Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Ya no estoy, faldraba, puesta pa'l fin De semana quizás te ve o mañana Pero no te prometo nada Ya no estoy, faldraba, puesta pa'l fin De semana quizás te ve o mañana Pero no te prometo nada Tu pensabas que yo estaba pa' ti Pero me arrepentí de haber confiado en ti Si quería un juguete pa' ti Lo siento me perdí, saqué mal y lo prendí Pensé que sabías que yo no te comprometía Esta es la despedida Baby no tienes otra alternativa Así que Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Ya no estoy, faldraba, puesta pa'l fin De semana quizás te ve o mañana Pero no te prometo nada Ya no estoy, faldraba, puesta pa'l fin De semana quizás te ve o mañana Pero no te prometo nada Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Baby ando sola prefiero salir Viene a arrebatar en el skyline su drift A doscientos la vivo y no me voy a ir Pero en Camaro yo quiero un civic Llegamos a la disco Gucci y Prada yo no visto Y ahora si los dejo en visto Baby tu sabes yo no insisto Llegamos a la disco Gucci y Prada yo no visto Y ahora si los dejo en visto Baby tu sabes yo no insisto Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Frende, escapemos, ven y prende La disco, la mente, el ambiente Solo ven conmigo, Frende Ya tu sabes, Frende Carolina Rivas Tres sesenta 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 Tres sesenta